¡Vámonos Miguel Hinares, una desnucadora! ¡Winners! ¡Winners está en el camino! ¡Está hecho un luchadorazo! ¡Y qué manera de apabullar Miguel! Bueno pues Supercalor en malas condiciones en esta segunda caída se presenta en verdad de negro el panorama para Supercalor y el conteo ahí del tirantes el rubio provocativo el rubio provocativo hágame usted el favor ¡A lo que has tenido que llegar tirantes malandrín! ¡Lástima que sea Zalapa! ¡Sí señor! ¡Saludos querido Lalo Andad y ojalá le pudieran retirar el certificado de nacencia de este mala persona tirante malandrín! Aquí continúa sobre la plataforma de este centro de convenciones en Ciudad Madero en Tamaulipas este hombre que hay que recordar Miguel Hinares y Rodríguez toda esa demostración que dio en su presentación en frente al fallecido Love Machine y así es efectivamente un candado a la cabeza por parte de Winners que va a las cuerdas ahora mostrando hasta el momento mejor estilo Winners un medio cangrejo vea usted castigando únicamente una pierna cerrando perfectamente ahí el candado cambia ahora el candado de frente ejecutando ahí este crush va a las alturas ahora a Winners y así es efectivamente bueno pues aquí está ya sobre la tercera ¡Atención a esto Eduardo! y cuidado porque el que se supone que debe hacer el gasto es Super Cló que va perdiendo y... pero ahí ya lo vemos ahí ya lo vemos cuidado señores y señores aquí lo va a llevar a esto que forma parte ya de la galería de las grandes maniobras de las grandes llaves que identifica al inmenso Ritornero con la tapatía bueno pues no pudo ejecutar esa tapatía eran las intenciones de Super Caló aquí está siendo enviado por Winners hacia el Esquilero está esperando Super Caló con esas patadas y lo cierto es que Super Caló no ha podido imponer aquí condiciones en esta segunda caída un Winners que le vuelve a poner las espaldas planas una palmada únicamente se zafa Super Caló hay cierta tensión en el ambiente el público esperando el desenlace de esta batalla dos consentidos de la afición esta lucha de Máscara contra Máscara las palas voladoras de Super Caló ahí tiene usted a Winners viene el vuelo doctor vaya forma cuando engañó cuando engañó parece que iba a volar va a la tercera va a jugar la vida enorme plancha sobre el de Tabasco un metropolitano cuando aparece ahí en la escena Tirantes Malandrín que ya está contando la gente muestra desesperación porque no está regresando el de Tabasco ya está a bordo cerca del rubio malandrinesco y goza este Tirantes contando rápido las patadas voladoras de este hombre que lo va a llevar esta es una maniobra parece estamos viendo Miguel Hinares una lucha desconcertante bueno pues ahí está con esta combinación vea usted una bueno pues está con este candado a los brazos viene siendo una Nelson invertida está eliminando Supercalo a Winners está emparejando la batalla la segunda caída para Supercalo así que lo mejor está por venir Leobardo Magadán si ahora la balanza se ha nivelado ya no está de ningún lado y vamos a ver quién es el ganador de esta verdadera contura que repito parece un argumento de una película de dos hermanos amables amigos de Televisa de la República Mexicana esta es la triple manía número 3 hay que recordar que la número 1 fue en la plaza de todos México la número 2 fue en varias locaciones junto aquí está aplicando de una manera sólida de una manera fuerte el castigo y dice Winners no más Miguel si además había también una cruceta ahí a las piernas una bonita combinación por parte de Supercalo el castigo a los brazos la cruceta a las piernas y bueno pues aquí estamos espera de que venga el llamado a lo que será la tercera caída ahí está el silbatazo el momento decisivo de la batalla momento cumbre esta es la tercera caída toque de espaldas ahí el rubio provocativo cerca de las acciones este polémico tirantes y bueno pues aquí se está zafando perfectamente Supercalo sin embargo lo vuelven a castigar con este candado a la cabeza ahí está la contra doctor Alfonso Morales aquí lo tienen ustedes Miguel estamos arrancando tercera 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 caída lucha de máscara contra Cabellera lo superlativo el candado al cuello directamente sobre este Supercalo que brillara el año anterior máscara contra máscara perdóname usted máscara contra máscara recuerde usted que el año pasado Winners fue uno de los actores principales de las pastorelas y hacen darte un baño porque no va de acuerdo el tinte con el aroma Leobardo Magadán exactamente y vean la manera como disfruta este tirante estos castigos de Supercalo pero Winners mostrando muy buena técnica vamos a ver quién es el hombre que va a hacer desenmascarado doctor Morales va a hacer una verdadera revelación aquí en Ciudad Madero en la identidad del hombre que pierda parafraseando al bate de cosco Matepec Veracruz es una lástima Miguel para las huestas científicas estos dos hombres se estén disputando la etapa bueno pues ahí está el toque de espaldas aplicado por Supercalo hay cuerdas aquí de por medio a base de fortaleza vea usted vuelve a llevárselo Supercalo una especie de desducadora le pone las espaldas planas hay fuerza ahí de por medio se invalida la facción y lo que nos da gusto doctor Alfonso Morales es que la lucha se ha llevado dentro del terreno de la técnica como debe ser la pureza señoras y señores a base de fuerza lo lleva para hacer ahí una desducadora mientras tanto al fondo aparece uno de los grandes fotógrafos de este país don Bernardo Ortega poseedor de uno de los archivos fotográficos más importantes aquí está yendo yendo por la victoria en esta tercera 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 caída la gente está viviendo esta enorme fiesta de la lucha libre profesional aquí está llevándolo al juego en los tensores vaya cabezazo buenas alturas Linares aquí está supercalo desde la tercera por el antebrazo llevándose ahí a Winners los dos con las espaldas planas rompen el con